JOSCH GUTIERREZ Cuidado, porque de repente sí se te ofrece esas oportunidades donde todo ahí se te presenta y hay quienes sí los aceptan, nada más que de repente si no analizas bien, si no piensas bien qué es lo que tienes que hacer en cambio de, a veces sí te puedes meter en muchos problemas Porque nada es ya gratis, tiene siempre las cosas su costo y pues a veces es complicado ese costo Así es, a veces el costo es cárcel Así es, oye platícanos de qué va tu personaje en esta historia Es un chavo ingeniero, sumamente inteligente, que se dedica a robar coches, y no cualquier coche, son coches de lujo, de gente que obviamente no tiene ninguna necesidad, pero sin embargo sigue haciendo un mal Y en cambio pues tiene muchos lujos, mucho dinero y se termina enamorando El problema aquí es que pues no está metido en cosas de bien, entonces pues de alguna manera esa manera de hacer las cosas lo llega a alcanzar y lo llega a perjudicar ¿Y cuál es el modo de operación de los robos? Híjole, pues aquí este chavo logró identificar una manera de duplicar los códigos que se tienen en las llaves de los coches, los nuevos, los actuales Ya sabes que con ese código puedes abrir, quitar la alarma y con un botoncito puedes prender el coche Y aparte eres ingeniero, entonces sabes ese tipo de cosas Exactamente Oye, ¿y de quién te enamoras? Híjole, de una chava hermosísima ¿Dónde la conoces? La conozco en un bar, es una chava, de hecho es una chava menor, que no debería estar tomando, pero este... No, pues es una chava hermosísima, que finalmente le termina robando el corazón a este chavo Y pues termina equivocándose precisamente por el amor, creo que el amor de repente nos apendeja un poquito y pues comete los errores Se robó el corazón como tú robas los coches, Armand Así es, que cómo la ven Así es, oye pues no nos vamos a perder por supuesto este dicho Compártelo a la gente, ¿cuál es la experiencia de trabajar con nosotros? Híjole, está muy padre, la verdad a mí me encanta venir aquí con ustedes, es un gran taller para mí actualmente Además de que cuentan historias que creo que dejan muy buen mensaje para el público Y hablando de mensajes, ¿cuál es el mensaje que nos deja este episodio? Híjole, aquí yo sí digo, si quieren las cosas fáciles, estudien O sea, prepárense y hagan las cosas bien O sea, hay siempre una manera de lograr hacer las cosas de la manera correcta Y lograr una recompensa adecuada y sumamente de lo que realmente necesitamos, ¿no? Tienes toda la razón, todo lleva su proceso, hay que esperar porque nada, nada es fácil Muchísimas gracias hermano A ustedes, muchas gracias por vernos y les mando un saludo a todo el mundo Ojalá que disfruten mucho el capítulo, está muy padre Así será, no se pueden perder este y todos los dichos, por supuesto, por las estrellas Hasta luego